Al corte de este domingo 25 de julio, las autoridades de salud de la ciudad informaron sobre el fallecimiento de una mujer de 88 años de edad y los 93 casos nuevos de COVID-19 en Barranca Bermeja, para un total de 808 contagios activos en el puerto petrolero. 60 personas más han logrado recuperarse. La cifra de casos activos subió durante este fin de semana, pues se pasó de 776 a 808 casos. La ocupación de unidades de cuidados intensivos bajó a 51 personas que luchan por sus vidas, 112 más se encuentran hospitalizados, 645 se recuperan en sus casas y 744 son los fallecimientos registrados a la fecha. Con las vacunas y la responsabilidad social de la ciudadanía, las autoridades esperan que en Barranca Bermeja las cifras por contagio de COVID-19 disminuyan.